¿Qué es Guillermo del Bosque? El productor Guillermo del Bosque presentó Telehit Urbano. El nuevo proyecto que iniciará transmisiones el 4 de marzo, será un canal con un 75% de parte urbana y algunos otros géneros, comentó Del Bosque. Telehit Urbano es la nueva presentación del antes titulado Ritmo Sol Latino, y después RMSE, Facundo. Ahora conducirá Reality DMT. El productor tuvo que ausentarse por cuestiones de salud por un año, y en su regreso. Pero, aseguró, encontré un poco golpeado el canal, volví y otra vez a trabajar y a levantarlo, estamos construyendo. Desde el punto de vista de Del Bosque, la pérdida de identidad que había sufrido Ritmoson fue el detonante para abrirle un nuevo camino. Estratégicamente la empresa y los ejecutivos dicen que va a estar mucho más fuerte y que tendrá más alcance el estar con una marca ya posicionada como es Telehit, expresó. Por otro lado el canal seguirá con sus mismos contenidos puesto que, no queremos darle un cambio radical, obviamente se le cambia el nombre pero se tratan de mantener las secciones que había y poco a poco empezar a transformarlo, dijo Del Bosque que además está consciente de que, pronto se necesitarán conductores que lo representen. El productor ha experimentado los diversos cambios que ha sufrido Telehit desde sus inicios, y aunque no considera existan retos muy distintos a los que, siempre se ha enfrentado, asegura que lo que más le interesa es que, sea un canal exitoso, que los chavos, digan ese es mi canal musical, Telehit ha sido como un hijo que está contigo siempre, Además del Bosque asegura que, el éxito de la marca se ha debido a la actualización y el impulso de los nuevos talentos y que, eso solo lo ha logrado al ser, un workaholic de esto porque para esto nací y es mi pasión no, soy alguien que pueda estar estático, como parte del evento. El autor de Baby Girl, Mario Bautista, fue el artista invitado, y exponente del género urbano en el país a lo que confesó sentirse, muy agradecido con Memo y también por, estar representando el Mesa Power en el movimiento urbano. El autor de Baby Girl, Mario Bautista